El peso mexicano retrocedió contra el dólar en la primera jornada de la semana. La divisa local registró una ligera pérdida en una sesión con poco movimiento y a la espera del próximo anuncio de política monetaria que hará la Reserva Federal Estadounidense este miércoles. El tipo de cambio se ubicó al finalizar las operaciones en el nivel de 19.2025 unidades por dólar. Frente a su registro del viernes, el cruce de monedas se movió a 5.45 centavos, lo que significa un retroceso de 0.28% contra su cierre oficial de 19.1480 unidades con datos del Banco de México. En su techo de operación, el dólar peso alcanzó un máximo de 19.2153 unidades, mientras que el mínimo fue de 19.285 unidades durante la sesión asiática. La paridad se mantuvo estable y oscilante en niveles cercanos a 19.15 unidades por dólar. Más tarde comenzó a moverse y llegó a su peor nivel para el peso. Luego de que la calificadora Moody's advirtió en un reporte que la desaceleración de la economía mexicana continuará y sumada a las decisiones en el sector energético será un importante factor de riesgo. Con información de José Antonio Rivera, El Economista TV.